Vamos a bailarlo La misma noche, la misma hora, y el mismo cielo El mismo cielo poblado de estrellas, que luna tan bella La misma noche, me hace palpitar La misma hora, me hace recordar Aquellos labios tan tierrenos, tan lindos Tan dulce al besar Todo fue en vano, fue un engaño De aquella tentación Mi corazón, se ha quedado en agravios Por miel de sus labios Pero no importa, mañana vendrá La misma noche, la castigará Aunque yo pierda, le arranco al antifaz Con que cubre su maldad Con que cubre su maldad Ay, ay, ay corazón Nunca, me verás junto a ti Porque la ausencia es así Dios nunca quiso que yo fuera un rey presente para ti Mujer Dios nunca quiso que la gloria de tu frente fuera mi querer Mujer Lejos, sin poderte mirar Mujer Y sin tus labios pesar Mujer Solo el consuelo que Dios me da El soñar Que allá en el cielo me has de amar Mujer Empera feliz Vive tu vida en tu trono feliz Yo sigo siempre soñando Tu frente de diosa Tus labios de santo La flor más hermosa La flor más hermosa Que Dios te bendiga Y que tus pasos te siga Si alguna vez sufres pena de amor Ven junto a mi corazón ¿Por qué me anuncias tu partida? ¿Por qué renuncias de mi vida? Si tú bien sabes que soy bueno Mi amor es tan sincero Y sabes que te quiero Nunca pensé que me dejaras Jamás pensé que me olvidaras Pero mi amor te seguirá hasta morir Y nunca va a perderte Recuerda que mi amante Y me juraste Y me juraste Amor eternamente Recuerda que cumplí Lo que ofrecí Seguirte ciegamente Porque te alejas Porque te alejas Y me dejas Si eres el sol de mi destino Si tú te amante Si tú te amante de seguir Y he de morir contigo en tu camino ¡Ay, amor! 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 Si por mi ausencia llorarás Te vas conmigo Te vas conmigo Te vas conmigo Contmigo vivirás Contmigo cantarás Contmigo viviré Contmigo cantaré Te vas conmigo Te vas conmigo Ten ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Uh, uh, uh Negra viene Y se abana aquí Yo no sé si a buscarme a mí O a bailar este son Riqui piqui, riqui, pongi, pam, pam Riqui piqui, riqui, pongi, pam, pam Baila conmigo negrita así Pegadito tu pecho a mí Junto a mi corazón Riqui piqui, riqui, pongi, pam, pam Riqui piqui, riqui, pongi, pam, pam Muévete, pero no te emociones vos Porque vas a sudar no más Y te vas a quemar Yo traigo manzanas para ti Traigo caña, cierto maní Y sabroso son Riqui piqui, riqui, pongi, pam, pam Riqui piqui, riqui, pongi, pam, pam Muévete, pero no te emociones vos Porque vas a sudar no más Y te vas a quemar Yo traigo manzanas para ti Traigo caña, cierto maní Y sabrosito son Riqui piqui, riqui, pongi, pam, pam Riqui piqui, riqui, pongi, pam, pam Riqui piqui, riqui, pongi,捍, pam, pam, pam El recordar es volver a vivir Gracias por los aplausos Recordar es volver a bailar también Temas Y avanzamos con la fiesta Música para bailar Maestro para gozar En esta bonita noche ya Nos sorprende la noche En la villa de San Juan Y Chicovi, Oaxaca Dice y suena así Márcale palomón Y los temitas originales Del sufracrupo Juárez Se llama la cuba de mi tierra Música Chachas y muchachos Véngase a bailar La cuba de mi tierra ya va a comenzar Chachas y muchachos Véngan a bailar La cuba de mi tierra ya va a comenzar No pierdas el ritmo Ya va viniendo más Con estos casitos Tú te alegrarás No pierdas el ritmo Ya va viniendo más Con su tienda Tú te alegrarás ¡Combia! ¡Combia de mi tierra! Música 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 Muchachas y muchachos Véngase a bailar La cuba de mi tierra ya va a comenzar Muchachas y muchachos Véngase a bailar La cuba de mi tierra ya va a comenzar No pierdas el ritmo Llevaré mi compás Con nuestros pasitos Tú te alegrarás Llevaré mi compás Con nuestros pasitos Tú te alegrarás Música Música Es Es Música 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 Venga 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 Que brille Que brille Que brille La maripa Enmercibaca Que mis paisanas lo bailan Extendiendo tantito las enaguas Y moviendo los hombros Venga Música 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 Llevaré mi compás Música 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 La, la, la La arrepentí, la arrepentí, la arrepentí Música Muchachos Muchachos Vengase a bailar La cumbia de mi tierra Ya va a comenzar Muchachos Muchachos Vengase a bailar La cumbia de mi tierra Ya va a comenzar Música Si continuamos con más cumbia Cumbia La cumbia Te llama Te invito a bailar Rrr Y ya estamos de regreso Y llegó el equipo completo Música Música Como venimos Nos vamos Música Suena Ya la cumbia A unísono de las cocas y los tambores Suena Ya la cumbia Trompetas y saxofones con sus sabores La gente La gente La gente está Bailándola sin parar Tocando a esta rica cumbia Que a todos pone a gozar La gente La gente La gente está Bailándola sin parar Con el supergrupo Juárez Que de la hidrato no da Música Y ya estamos de regreso 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 Estudio Y ya estamos de regreso Yo cadaулety 나도 Knock Submist Ya estamos de regreso Y ya estamos de regreso Baila Baila ya la cumbia, baila, baila con sabor El maestro de maestros Baila ya la cumbia, baila, baila con sabor Porque el super grupo Juárez se divierte con amor Y continuamos con la fiesta, vamos a bailar, vamos a bailar y a gozar Márcale palombo Baila ya la cumbia, baila con sabor Baila ya la cumbia, baila con sabor Déjalo ir, que si sabes que el baño va por ti, que más da, soy feliz No lo rompas este brujo mujer Quédate por siempre junto a mí Corazón Hoy en Guacater Estoy aquí frente al mar esperando por ti, no tardes más por favor, que mereces pero sin ti Sabes mi corazón, lo que significas en ti Sé también por ti, comentarán que viví al pendiente de ti, que si no estás que soy feliz Sabes de qué significas en ti, corazón vuelve a mí, lo mereces pero por ti Dice, es como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro que haces lo claro No importa Si es así, déjalo ir En ti, se va a llegar, ya no por ti Te mata, soy feliz No lo rompas este brujo mujer Quédate por siempre junto a mí Si es así, déjalo ir En ti, se va a llegar, ya no por ti Te mata, soy feliz No lo rompas este brujo mujer Quédate por siempre junto a mí Vamos a bailar los aboncitos en esta noche Y cómo se bailan San Juan y Chicovi Si es así, déjalo ir Si es así, déjalo ir Por ti, se mata, soy feliz No lo rompas este brujo amor Quédate por siempre junto a mí Que siga la fiesta, que siga la fiesta Seguimos bailando Pura cadera, pura cadera, pura cadera ¡Que se mueva! Música Ese gato se me ve como ninguna Solo lo menea para toda la tribuna Rebolea su bombo bajo la luna Mientras baila lo menea Saboreando la cincuja Ese gato se me ve como ninguna Esa gato mía me cortaron la tribuna Contra ella me inventaron una vacuna Para controlar si ella me va a estar en la luna Hay que ver su bombo bajo la luna Y aguantar cuando pueda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Que se menea si le dan otra aceituna Hay que ver su popo bajo la luna Y aguantar cuando pueda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Que se menea si le dan otra aceituna Que se menea si le dan otra aceituna Hay que ver su popo bajo la luna Y aguantar cuando pueda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Que se menea si le dan otra aceituna ¡Abrazo! ¡Tremendo! Hay que ver su popo bajo la luna Y aguantar cuando pueda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Que se menea si le dan otra aceituna Hay que ver su popo bajo la luna Y aguantar cuando pueda la aceituna Va a matar a toda la tribuna Que se menea si le dan otra aceituna ¡Aaah! Que siga la fiesta, seguimos bailando Cuando no te besientes Que vamos a bailar y gozar Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Que se que cualquier detalle la vinculizará La palda está muy corta que el primero pantalón Con esa mini palda pensará que es de lo peor Se arregla en su boca con ese lapi labial Con el nuevo tocador y si la tiene que cambiar Que el color de los zapatos no va nada con el top La blusa mascarita le combinará mejor Siempre es la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Que se que cualquier detalle la vinculizará La palda está muy corta que el primero pantalón Con esa mini palda pensará que es de lo peor Se arregla en su boca con ese lapi labial Mantenla en el nuevo tocador y si la tiene que cambiar Que el color de los zapatos no va nada con el top Y una blusa mascarita le combinará mejor ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 Desde que me dejaste, la ventanita de la voz se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada de extrañar mi corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Con el alma en pedazos, ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Quiero tenerte por siempre conmigo, con tu abrigo en la noche del frío Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esa pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Desde que me dejaste, no hago más nada de extrañar mi corazón Desde que me dejaste, la ventanita de la voz se me cerró Desde que me dejaste, las azuceras han perdido su color Desde que me dejaste, la ventanita de la voz se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada de extrañar mi corazón Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esa pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esa pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esa pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esa pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esa pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esa pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esa pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esa pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esa pena Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esa pena Se llama Rausel, yo soy yo Que se va a caer, que se va a caer, que se va a caer Y toca este palo Manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Venga todos a la pieza, bailen todos con banana Y como dicen, mexicana no hay que Banana, sweet, sweet, banana, line, line Banana, fine, fine Banana, banana duro Banana, banana pienso Banana, banana sabroso Banana, banana chiquito Banana, banana sin, banana no Banana, banana sin, banana no No Ay, Cari queda bonita Carabobine Maria queda bonita Carabobine Bóbine ma Bobine Bóbine na Bóbine Bóbine ma Bóbine Aurora queda bonita Carabobine Rocío Carabobine Bóbine Bovine ma bovine, bovine na bovine, bovine ma bovine, bovine na bovine Tengo una bolita que me sube y me baja, que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja, que me sube y me baja Sube, sube, sube que sube, ay, ay, ay Sube la bolita, sube la bolita, ay, ay, ay Sube, sube, sube que sube, ay, ay, ay Sube la bolita, sube la bolita, ay, ay, ay Y como andamos de ambiente Como andamos de ambiente La manos arriba La manos arriba Todos aplaudiendo Una vuertecita Una vuertecita Todo el mundo abajo Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Moviendo la cadera Y que se mueva la cadera Sigan bailando Sigan bailando Muevan los hombros Muevan los hombros Suene la clave Suene la clave Que suene la clave Vamos a bailar los hombrositos en esta noche Como se baila, como se goza Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando De su brinquito 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 A dar su brinquito Muevan cadera 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 Muevan los hombros 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 ¿Y cómo somos de ambiente en esa noche? Queremos escuchar en esa noche El grito de todas las mujeres hermosas de San Juan y Chico Vamos a la cuenta de tres, quiero escuchar Dice, una, dos, tres Mujeres, por favor no se dejen mal a todos los muchachos del supergrupo Juárez Queremos escuchar el grito de todas las mujeres de San Juan y Chico A la cuenta de tres, ok Queremos escuchar, dice A la, una, dos, tres Mujeres nos están dejando mal, mujeres Caballeros, ¿dónde están los hombres fieles de esta noche? Arriba en la mano los hombres fieles ¿Cómo dice? Manos arriba a todos Con las manos arriba a todos Con las manos arriba a todos Con las manos arriba a todos Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas Sigan esa cola, sigan esa cola, sigan esa cola y todo el mundo a la cola, todos a la cola, todos a la cola, todos a la cola, sigan, sigan esa cola, sigan esa cola, sigan esa cola. Los más altos haciendo el puentecito y todos junto con la maestra Leonor bailemos esta ronda infantil que dice y suena así. A la víbora, víbora, víbora del amado, el amado por aquí pueden pasar, los del delante corren mucho y los de atrás se quedarán. A la víbora, víbora, víbora del amado por aquí pueden pasar, los del delante corren mucho y los de atrás se quedarán. Una mexicana que frutas vendían y duela trabacaron melón o sandía. Una mexicana que fruta vendía Si duele el tabacano de los dos sandías Será melón, será sandía Será melón, será sandía Será melón, será sandía Será la vieja del otro día, 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 día A la víbora, víbora, víbora De la mar, de la mar Por aquí puedes pasar Nos delante corren mucho Y los de atrás se quedarán A la víbora, víbora, víbora De la mar, de la mar Por aquí puedes pasar Los de delante corren mucho Solo de atrás se quedarán una mexicana que frutas vendía Si no en la tabaca los melón o sandías Una mexicana que frutas vendía Si no en la tabaca los melón o sandías De la melón, de la sandía, de la melón, de la sandía De la melón, de la sandía De la navidad al otro día Azul, azul Azul, azul A la víbora, víbora, víbora De la mar, de la mar, por aquí puedes pasar Donde delante corre mucho los de atrás se quedarán Azul, azul A la víbora, víbora, víbora De la mar, de la mar, por aquí puedes pasar Donde delante corre mucho los de atrás se quedarán Una mexicana que frutas vendía Si no en la tabaca los melón o sandías Una mexicana que frutas vendía Si no en la tabaca los melón o sandías De la melón, de la sandía, de la melón, de la sandía De la melón, de la sandía, de la vieja del otro día ¡Día, día, 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 día! Con todo cariño en esta noche para la profesora Leonor Cruz en su fiesta Para todos sus invitados, todas sus invitadas Esa gente bonita que hizo el viaje especial de diferentes lugares Que la vida es un momento, que la vida es un instante Así se puede ir la vida en cualquier momento Y el que no lo quiera vivir es su problema Pero yo la recomendación es que vive tu vida intensamente como si fuera el último momento Porque mañana no sabemos que pueda pasar ¡Complacemos! Todo mundo a la pista Todo mundo a bailar ¡Como dice que dice! La boda en la celebre amada en la semana del coñote La boda en la celebre amada en la semana del coñote Ese amaro es guagolote Andando a viernes y sote Estaba bien borrachote Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Al mando le salió mi tante Hoy se casó el buitlacoche Con una rata famosa Cuando llegó el tecolote La boda la celebraba La boda la celebraba Allá por la rocorosa La boda la celebraba ¡Eh! 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 Y yo estaban en el estrado cuando llegó su pilote Gritaban en el estrado cuando llegó su pilote Pidiéndole a su alfarro, robado pero comprado Comprado con su dinero Cantó a sector sumbrero Cantó a sector sumbrero Gilito se congadero ¡Eh! ¡Eh! ¿Eh? ¡Eh! 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 ¡Eh!kum! Con una raza famosa La boda la celebraban Allá fue la ruborosa, la boda la celebraba Allá fue la ruborosa, la boda la celebraba La boda la celebraba en las amas de coñote Allá fue la ruborosa, la boda la celebraba en las amas de coñote Estaban los cuajolotes, amados a mi necesotes Estaban mis borrachotes, cuando llegó este colote Cuando llegó este colote, al mandor es el mitote Hoy se casó el huiragotche Con una raca famosa, la boda la celebraba Allá fue la ruborosa, la boda la celebraba Allá fue la ruborosa, la boda la celebraba Hey, 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 hey ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 Una pobre y buena verde le dijo una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Una pobre y buena verde le dijo una colorada Una pobre y buena verde le dijo una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada ¡Uy! 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 ¡Que huele a la torpea! ¡Mire cómo se menea! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que huele a la loca! ¡Mire cómo abre la boca! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que te sube el palo! ¡Mire que ya se subió! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que se mete al hoyo! ¡Mire que ya se metió! ¡Oye, cari! ¡Ey! 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 Con la pausa regresamos con más música Gracias por ver el video